Más gano, ¿verdad? Bueno, no he notado de que el otro mata a uno. Qué bonita es. Este si no gana, ¿quién va? Se le da mal y por el segundo. ¿Viríamos recibe? Sí. Se lo tomó gana. ¿Para dónde está? Ya cuando va entrando ya... A mí me gusta. ¡Gracias! Yo llevo creo que unas 30 o 40 fotos de ella. ¿De suerte? ¡Gracias! 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 es muy fuerte este trabajo pero no lo puedo terminar es mucho más fuerte que el otro y este debe ser que sí si no es un montero me mareo impresionante es muy fuerte